Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Aquí hay un tema muy importante que hay que aclarar y es el tema de la contratación, porque la trabajadora, la persona que nos escribió la pregunta, tiene la duda de si por el hecho de que su contrato no haya sido firmado, que no sea por escrito, si eso va a afectar los derechos que ella tiene. Entonces, frente a eso, primero debemos tener en cuenta lo que nos dice el artículo 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos define qué es un contrato de trabajo. Dice que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona que se denomina empleador bajo una continuada dependencia y subordinación y que finalmente esta persona que va a prestar este servicio va a recibir un pago a cambio de hecho. Esa es la definición de un contrato de trabajo. Miren que ahí en ningún momento dice que es un documento escrito, que no, miren que dice que es aquel y nos explica una situación fáctica, es decir, una situación, unos hechos para que se pueda configurar un contrato de trabajo. Es decir, que el contrato de trabajo se configura cuando existen tres elementos, que son los elementos que ustedes están viendo aquí conforme al artículo que acabamos de ver y el 24, el 23 y el 24. Entonces, habrá contrato de trabajo independientemente de si es escrito, si es verbal, no importa eso, habrá contrato de trabajo cuando se esté prestando un servicio de forma personal. ¿Qué significa personal? Que este trabajador no puede enviar a su familia a reemplazarlo o que no puede subcontratar a otra persona, sino que él mismo es el que tiene que prestar ese servicio. Segundo, tiene que haber una remuneración por esa prestación de servicio. Y tercero, que es el más importante, es cuando esta relación, esta prestación de servicio se realiza en medio de una continuada subordinación y dependencia. ¿Qué significa esto? Que el empleador es quien establece el tiempo, la forma, el modo en el que se va a prestar el servicio. El empleador es quien le entrega los elementos de trabajo, el empleador es quien le dice cómo hacerlo. Está todo el tiempo controlándolo, o bueno, mayoría del tiempo, haciendo un control, enviando quejas, le ordena el cumplimiento de reglamentos internos, manuales. Bueno, todo eso hace parte de la subordinación. Entonces, cuando tenemos estos tres requisitos, existe contrato de trabajo y cuando existe contrato de trabajo, pues están todos los derechos laborales que nos establecen las normas laborales. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Es una trabajadora que, según lo que nosotros vemos aquí, es una trabajadora que cumple con los requisitos, los tres requisitos del contrato de trabajo. Por lo tanto, si ella es despedida sin justa causa, ella tendrá el derecho a que le paguen una indemnización. ¿Listo? Y también tendrá el derecho de que cuando su contrato de trabajo se termine, pues le paguen las prestaciones sociales que no le han pagado. Eso es lo que nosotros denominamos la liquidación. La liquidación es el pago de las prestaciones sociales y salarios que a la persona se le debían. Y la indemnización es otra cosa distinta, ¿no? La indemnización se da es cuando la persona, su contrato se termina, pero se termina de forma injusta. ¿Listo? En la liquidación se entrega como sea que haya terminado el contrato. La indemnización solo se paga cuando el despido haya sido injusto. Entonces, en este caso, la trabajadora puede reclamar el pago de sus prestaciones sociales y salarios dejados de... Perdón, de sus prestaciones sociales y salarios pendientes, ¿sí? Y segundo, si es un despido injustificado, pues también tendrá derecho a el pago de una indemnización por despido injusto conforme al artículo 64. Ahora, lo final. Miren que habla de que es una trabajadora que tiene una enfermedad que se denomina lupus. Lleva más de dos años con esta enfermedad. ¿Listo? Cuando una persona tiene una enfermedad que le impide desarrollar de forma normal sus funciones, ¿sí? Y que el empleador sabe de esa enfermedad, esa persona no se le puede terminar el contrato de trabajo de ninguna forma sin que exista el permiso del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Es decir, yo puedo despedir a una persona que tenga alguna enfermedad, pero para poderla despedir yo tengo que ir al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo me debe dar la autorización para yo poder terminarle el contrato al trabajador que tiene un problema de salud. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta trabajadora tiene un problema de salud lupus, que es una enfermedad, según entiendo, autoinmune, es una enfermedad que afecta muchísimo la salud de una persona que por lo tanto le impide desarrollar de forma normal sus funciones, ¿sí? Supongamos que el empleador conoce esa situación porque de más que ha de ser una enfermedad notoria que todos solamente viéndola nos damos cuenta que está enferma. Entonces, cuando se cumple todo esto y el empleador decide despedirla, ¿sí? Ese despido es ineficaz porque se está determinando el contrato de una persona que tiene una protección de estabilidad laboral reforzada. En ese caso, cuando pase eso, el trabajador perfectamente acude a una acción de tutela o a una demanda ordinaria pidiendo su reintegro debido a que no se respetó la estabilidad laboral reforzada. ¿Listo? Entonces, en este caso, como es una persona que tiene una enfermedad, si se llega a ser despedida, sea con justa o sin justa causa, esa persona puede pedir el reintegro a su cargo. Si se trata de una persona que no tiene ningún problema de salud, en ese caso sí no procedería el reintegro porque el reintegro solamente procede cuando se traten de casos de estabilidad laboral reforzada.